Realmente una gran experiencia correr Vuelta a Costa Rica, tal vez algo que uno de chiquito lo quería hacer y ver que lo está cumpliendo y realmente cumple uno con las expectativas que es estar bien, entonces muy contento y emocionado que me fue muy bien. Así se expresó el joven Kevin Granados quien se ubicó de segundo en la categoría menores de 23 años de la Vuelta a Costa Rica 2022, convirtiéndose en su campeón, hizo un tiempo acumulado de 30 horas con 57 segundos en las 10 etapas que conforman la competencia, su sueño era participar y lo logró, pero también espera algún día ganarla, para ello sabe que tiene que esforzarse y dar más. Esta es su primera participación en la competencia y afirma que tuvo una preparación prácticamente durante todo el año, que hasta incluyó un viaje a Colombia. Bueno realmente así profesionalmente, como tomé este año, es el primer año que lo hago, que fue cuando entré a mi equipo, el 7C, que realmente son gente muy profesional, entonces lo hacen de verdad, concentrarse en lo que es y... Pero ya tengo como 3 años de estar en ciclismo, sí, de ruta. Bueno, cuénteme cómo te preparaste para la Vuelta, porque es la, como le decía, la competencia más importante del ciclismo profesional en Costa Rica, comprende etapas muy duras y se requiere mucho tiempo de trabajo. Bueno, realmente en el equipo de la Vuelta la empezamos a preparar desde el inicio de año, porque no es algo que uno prepare en dos meses, verdad, o sea, viene trabajo, hay proceso en eso, y... Pero ya sí, bien, bien concentrado en lo que es, tengo como 3 meses, desde que me fui a Colombia, estuve dos meses allá preparándome en altura y... El mes previo a Vuelta a Costa Rica, que fue aquí en Costa Rica, sí. De las 10 etapas, ¿cuál fue la más difícil y la más sencilla para él? Bueno, realmente sufrí en casi todas, no, pero la que era, llegaba a Berlín, que se subía por el aguacate, esa fue una etapa demasiado, demasiado complicada, y también la salida de Pérez hacia Cartago estuvo muy difícil ese día. ¿Y de las 10, la más sencilla? Bueno, realmente sencilla, porque sufre menos uno, es como la cronoescalada, que es algo más rápido, pero se sufría demasiado igual, había que echar bastante fuerza, sí. ¿Qué se necesita para estar en la Vuelta a Costa Rica? Bueno, realmente tomarse el ciclismo como en serio, a veces va gente que casi no se prepara ni nada, pero no es como la mayoría de personas quieren ir, que es como ir a sobresalir y todo eso, entonces, más que todo es mentalizarse y prepararse bien y hacer las cosas bien, sí. ¿Seguirías participando en la Vuelta? Ese es el plan, ¿verdad? Ver, ver qué viene ya para acomodar este calendario del 2023, a ver, espero estar otra vez en Vuelta a Costa Rica, pero es un proceso, como le dije, que hay que ir preparando desde ya. Bueno, realmente ese sí es como el sueño de todo ciclista, más que correrla es ganar, la verdad, entonces, a prepararse y uno no sabe, ¿verdad? Bueno, aquí en Pérez ya tuvimos un ganador de una vuelta en los años 80, en aquellos años, y todo puede suceder. Exacto, exacto, hay que apuntar hacia arriba. ¿Qué viene para Kevin? Realmente ahorita voy a estar descansando como unos días y espero poder estar en una carrera que se llama Palmarín en Alajuela, que es de Mountain Bike, con la cual abre el calendario de carreras del 2023. El joven de 21 años de edad también estudia para profesor de inglés en la Universidad Nacional.